Y bueno, los servicios de salud siguen en conflicto, siguen en amenaza, no hay para cuándo restablecer los servicios de manera normal en esta en esta área, el sindicato independiente amenaza con una con una huelga, por otra parte, la sección treinta y cinco de los servicios de salud emitió un comunicado auditorio en el que señala la separación de su cargo a veintitrés representantes sindicales supuestamente por procesos disciplinarios. Vaya situación que se vive en los servicios de salud en Oaxaca. Hace algunos días personas del auditorio nos llamaron porque nos pidieron asistir a la colonia Linda Vista, esta colonia que se ubica en la demarcación de Oaxaca de Juárez, donde estaban atravesando pues un por un problema muy muy serio que les afectaba a ellos el suministro de agua. Acudimos precisamente a esta parte de la ciudad de Oaxaca, la colonia Linda Vista, y mire usted con lo que nos encontramos, afortunadamente este tema ya fue solucionado. Vamos a ver. y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pues hasta el momento no se ha encontrado la fuga, se encontró unas tuberías antiguas que dejaron cuando se hizo el muro, y esos son los que pensamos que están dando problemas, pero no. Entonces lo que decidimos es cambiar mejor la luz de tramo. ¿Cuántos días ya llevan en esta, en este trabajo, una semana, en la ubicación de esta tubería, en la ubicación del asentamiento que está en una parte alta, también complica el trabajo que están haciendo? Sí, por lo mismo de que, pues por la profundidad, es riesgo también para los trabajadores, porque está hondo, y a la hora de estar ahí, se derrumba acá constantemente, pues, entonces pues sí, fue un trabajo un poco difícil, se nos complicó por la misma profundidad. ¿Cuántos metros van a tener que cambiar para poder arreglar ese problema? Es aproximadamente 40 metros. ¿40 metros? El área donde están conectadas más tomas, son 5 tomas, que están conectadas, por eso siempre causa problema por el material de la tubería, que también es ya muy antiguo. Ah, bien. Entonces decidimos de una vez para ya evitar otro problema siguiente. ¿El daño a la tubería fue por lo viejo del material? Sí, sí, por lo viejo. Por lo viejo. Y por la profundidad, pues es difícil encontrar en el lugar exacto, entonces hay que ir buscando, buscando, buscando. ¿Cuándo calculan ustedes poder concluir esta obra? Pues, teníamos pensado hoy, hoy se termina de instalar, ya todo, hoy se termina prácticamente, y ya está, nos falta poquito. Muy bien. Muchísimo. Hoy se haya terminado, ya no más, sería la instalación de las tomas, pero eso ya es un trabajo más sencillo. Y bueno, pues felicidades a quienes hicieron este trabajo de la reparación, prácticamente reinstalación de la red de drenaje ahí en la colonia Lindavista, y por supuesto a los vecinos que ya tienen su agua potable que tanto necesitaban. Como se lo comenté, auditorio, hoy tenemos a trabajadores del municipio de Santa Cruz, Jocotlán, que ni bien inicia el año, pues se llevan una sorpresa desagradable, los dejan fuera de su área de trabajo. No es uno, ni son dos, son decenas de empleados que están pasando por esta situación penosa, que pues no solamente los deja sin empleo, sino que también los deja sin el sustento para sus respectivas familias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vamos a saber de voz, de viva voz de nuestros invitados, Maximiliano Morales, secretario general de la coalición de trabajadores de base del municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Maximiliano, bienvenido. Pues gracias, gracias por este espacio, digo este, por la oportunidad, pues iniciar este, mi estimado fíjate que el día dos de enero nos presentamos a laborar como normalmente lo hacemos, con la sorpresa de que pues todos los compañeros intentamos ingresar a nuestras áreas de trabajo y no se nos deja, no se nos permite ingresar. Entonces, recorriendo todas las áreas en donde se encuentran nuestros agremiados, lamentablemente, pues todos se encuentran afuera, los encontramos afuera, hacer mención que tenemos en nuestra coalición, hay mujeres embarazadas, nosotros intentamos hablar con el presidente luego, luego el día 3 de enero, en donde él nos recibe y ahí nos comenta, ¿saben qué? Es que yo no tengo conocimiento, yo no tengo conocimiento de nada, no sé si son trabajadores o no lo son. Nos pide la documentación que donde en donde acreditemos tal, el día 5 de enero le hacemos llegar por medio de su secretario particular, le hicimos llegar toda la documentación en donde nos acreditan como trabajadores de base. Tenemos un documento donde nos dan el nombramiento y también pues otro documento, la de antigüedad. Entonces el presidente argumenta que no tiene conocimiento cuando ya lo sabe desde un principio de, cuando desde principio de año ya él tiene conocimiento. Tan es así que el día 11 de mismo mes de enero exhibe estos documentos a la ciudadanía en su cuenta personal de Facebook, en donde exhibe nombres, cargos, salario que percibimos y además queremos hacer mención que incurre en un delito grave en donde exhibe la dirección de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido nosotros seguimos laborando, acudiendo normalmente de horarios, algunos de 6 de la mañana, otros a las 8 de la mañana, cumpliendo con nuestros horarios. El día 4 de enero nos retira el reloj checador. ¿Con qué fin? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces nosotros continuamos llevando una relación de asistencia, intentamos nuevamente dialogar con el presidente para hacerle saber la situación que estamos viviendo como trabajadores, la discriminación por los mismos trabajadores que él lleva de confianza, pero además de sus directores. Sus directores argumentan que no saben, que no tienen instrucciones de darnos este paso, en fin, una discriminación total. Entonces, en ese sentido, el día 15, pues todos con la esperanza de recibir nuestra quincena, llega el 16, no lo hace, y nosotros acudimos a una manifestación en donde el presidente decía que estábamos bloqueando los accesos, tan es así que estuvieron los medios de comunicación, impresos, pues acudieron también en televisión, y en donde se dieron cuenta que puras mentiras del presidente. Hasta el momento, él nos ha dicho que el jurídico va a llevar el tema, el caso, y lo que hemos recibido al contrario del presidente, es que nos ha enviado a grupos de choque. Qué barbaridad. Maximiliano Morales también está con nosotros. Perdón. Ulises Galvez, secretario de actas de la coalición de trabajadores de base del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando para el municipio de Jojo? Y bueno, después de que también vives esta misma situación que está narrándonos Maximiliano Morales, me imagino que esto tiene consecuencias a nivel familiar, porque, digo, los hijos, la esposa, los gastos que tienes que cubrir en tu domicilio, esos no esperan. Vaya que sí, te mando muchas gracias por el espacio, pues sí, soy empleado del municipio desde el año 2014, de manera ininterrumpida, hemos estado ahí haciendo la labor. Tenemos un horario de ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, pero en algunas ocasiones, que no fueron pocas, incluso contábamos con horario extraordinario. Esto en base a también la disponibilidad que había de parte de nosotros para realizar nuestro trabajo y tratar de sacar los problemas que enfrentaba la ciudadanía en el diverso momento. Como bien lo mencionas, el detalle económico nos apremia y nos pega bastante fuerte. En este caso, pues, mi familia depende económicamente de mí, mi esposa también es parte integral de la familia como tal, aporta como tal, pero obviamente los ingresos con esta situación del gasolinazo, los nuevos impuestos, la carestía de la vida, sobre todo en este inicio de año, es tremendo. Es tremendo tratar de afrontar esta situación ahorita, es tratar de conseguir dinero de la forma que sea, me he visto forzado a conseguir un trabajo en la tarde eventual para tratar de solventar gastos. Claro, esto no sería también posible sin el apoyo de la familia, que hemos tenido que recurrir a ellos para que nos ayuden a solventar esta situación, ya que, pues, nos ha dejado en un estado de indefensión, dependíamos de nuestro salario, lo devengábamos trabajando normalmente, cumpliendo con nuestras actividades y ahorita, pues, nos deja sin nada. ¿Cuántos trabajadores están en estas mismas condiciones? Somos 72 trabajadores. 72 trabajadores. Así es, pues, de los cuales, pues, todos estamos en la misma situación. ¿Ustedes se siguen presentando normalmente al municipio? Ahorita ya no. El día 18 de este mes, acudimos con el presidente, nuevamente, para que ya nos definiera nuestra situación. ¿Nos ha recibido? Pues, nos tuvo ahí parados dos horas. Yo creo que para tener esperando ahí a cualquier ciudadano dos horas, pues, se hace, pues, una burla, ¿no? ¿No han podido platicar personalmente con él? Bueno, lo hicimos, lo hicimos, pero él se niega a abrirnos un espacio propio, ¿no? Lo hizo de una forma donde había más personas ajenas a nosotros, incluso ese día que intentamos hablar con él, contrató a un grupo de señoras, de ahí del casco, pues, para que confrontarnos con nosotros. Entonces, al estar hablando con él, resulta que llegan las personas, las señoras, a, pues, a echarnos pleito, prácticamente, y él ahí con una risa burlona, porque así lo hizo, no me dejan mentir mis compañeros, que acudimos los 72 ahí para platicar con él, con su risa burlona ahí recargándose en su silla, pues, en lugar de él darnos la respuesta, nos avienta ahí con las señoras, ¿no? Entonces, creo yo que para un presidente no, pues, yo no le veo la madurez, ¿no? Para resolver los casos. En ese momento nosotros exigíamos un espacio y él nos evadía. Qué barbaridad. Vamos a una pequeña pausa, Maximiliano Morales y Ulises Galvez, integrantes de la coalición de trabajadores de base del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, que hoy están reclamando sus derechos laborales, derechos que les corresponden por haber sido parte de este, de la plantilla de trabajadores de este municipio que hoy gobierna Alejandro Jarquín. Hacemos una pequeña pausa auditorio, pero regresamos en breve a Espacio Ciudadano, canal 152 de ICI. Vamos y regresamos.